Historias rápidos de punk rock a menudo destacan la clase inmortal de 1977, Pistols, Clash, Ramones, y luego saltar al éxito de Cruce de Nirvana y Grinday en los años 90. Eso es totalmente engañosa, con vistas a una multitud de punk increíble y álbumes post-punk en el medio, pero hay una razón Doh que sigue siendo un punto de referencia a Tales. Para aquellos bien versados en Fugazi, los reemplazos y todo lo demás, el punk nunca iba a ninguna parte. Sin embargo, para los principales sellos discográficos y el negocio de la música en general, Doh que obligó a los poderes fácticos que pagar una vez más la atención sobre el punk rock. Después de formar en 1987, Grinday encontró un hogar en la Bahía del Este muy unida, escena punk K, a pesar de que no tenía intención de parar allí, en especial el vocalista B.J. Joy Armstrong, quien escribió a su carada, coros casi bublegum y abandonó más pesado del punk, sujetos, al menos hasta que un álbum llamado American Idiot, a favor de la muchedumbre agradable lleva a las niñas, el aburrimiento, el consumo de drogas y la masturbación. En 2009 American Idiot fue adaptada en un musical de Broadway. En diciembre pasado, Armstrong lanzó un álbum de colaboración de los Everly Brothers Cubre con Nora Jones. En estos días, no es ningún secreto que Armstrong es un poptimista en grande. En 1994, Doh que primero proclamó esto al mundo fuera de la escena punk de Astby. En 1992, Grinday lanzó que Plunk, su segundo álbum de estudio a través del puesto de observación independiente. Registros. Sus ganchos poppan con fuerza la herida, incluyendo una en una primera versión llamada Will Cometo Paradise, llegó a oídos de Rob Caballo, entonces un joven de ayer recasa talentos en reprise records. Caballo firmó la banda y aceptó producir Dohokie, junto con la mezcla de Harry Finn, quien le proporcionó suficiente brillo para la radio. Mientras que la escena punk de vuelta a casa les repudió, el resto de América abrazó Grinday. Dohokie produjo 5 singles de éxito, les ganó un Grammy por Mejor Álbum de Música Alternativa, y hasta la fecha, ha vendido más de 8 millones de copias en Estados Unidos, según Nielsen Soundscan. Con 01 de febrero 2014 con motivo del 20 aniversario de su lanzamiento, se unen Billboard en dicho reexamen pista por pista de uno de los mayores éxitos del mapa del punk. 1. Burnout. Declaro no me importa nada más, canta Billie Ejoe Armstrong para abrir el álbum. Es la línea de apertura perfecta para un debut discográfico de post-Nirvana alt-rock más preocupados por fumar marihuana de preocuparse por sus antiguos amigos de punk llamando a los traidores. Musicalmente, es una de dos minutos ráfaga de guitarra a bussau y ganchos mocosos de Armstrong que da el tono perfecto para Dohokie. 2. Avina Blast. Green Day mantiene la temprana energía álbum va aquí con el angustioso Avina Blast. Se colgó ganchos sobre guitarras entrecortadas, Armstrong canta acerca de atar explosivos a sí mismo y a las súplicas. Piensa en las veces que hemos pasado y lo que han significaban en una diatriba ruptura aparente. Se colgó ganchos sobre guitarras entrecortadas, continúa subir la apuesta, con las mejores canciones del disco alrededor de la esquina. 3. Chump. Con tantos álbumes front cargados con sus mejores temas, Dohokie siempre gana puntos Brownie para establecer el escenario con la acumulación de unos pocos no singles prometedores. Chump es la dicha canción final de esta secuencia, y aunque es impactante y agradable en sí mismo, su momento más memorable es, probablemente, sus olas de guitarra de cierre y ranura del tambor, esencialmente por el que la alfombra roja para el primer gran éxito de Dohokie. 4. Longview. Longview es mejor conocido por Irresistible Línea de Bajos de My Dirnt, y con razón, porque inspiró incontables niños suburbanos para recoger una guitarra bajo. Pero en una canción en la que se utilizan los tres instrumentos de Grinde y en tal aislamiento, comenzando con la introducción de Tricol Tambor, todos los jugadores se merecen un gesto para la venta de sus piezas de manera distintiva. Es cuando los acordes de poder de conducción de Armstrong patada en el estribillo que la canción llega a la estratosfera de Kachines Rauk adolescentes, por lo que la acumulación más satisfactorio. 5. Welcometo Paradise. Este fue el camino solitario Kerplunk para ser regrabado para el disco debut. Mientras que los punks y rockeros indies son a menudo la culpa disparado por sucumbir a el hombre tan abiertamente, ¿alguien puede culpar a Grinde y en esta lista? Al igual que en las tres pistas de apertura pero con un gancho más matizada, esta oda la lengua en la mejilla de un entorno humilde de la banda se pasó como Dohokie de segundo sencillo y además consolidó su condición de creadores de éxitos. 6. Puyintet. Aunque nunca alcanzó la condición de singles clásicos de Dohokie, Puyintet muestra de perspicacia como compositor de Armstrong, con suave melodía de los Beatles como en los versos. 7. Líricamente, está en uno de sus estados en dificultades habituales, prometiendo su lealtad a la chica a su lado. 7. Basket Case. Hablando de angustia, Basket Case toma una inmersión en tormento mental tormentoso de Armstrong, cubriendo sus ataques de ansiedad y pánico diagnóstico de trastorno. Es triste, sin duda, pero se convirtió en uno de los mayores éxitos de Dohokie, con los aficionados más flojo de Grinde y relación y cantando. 8. She. El cierre de la impresionante serie de singles por el medio de lista de canciones de Dohokie es She, el quinto y último sencillo del álbum. La banda se niegan a llevar a sus pies en el gas, los azotes de Riffs Punk, más de tiro rápido y burlón ganchos. Armstrong escribió la canción en respuesta a un poema feminista, también titulado She, una ex-nopia le mostró. Ella lo dejó y se mudó a Ecuador, asegurando su colocación en Dohokie. 9. Zazafras Robos. ¿Qué sabes tú? Una canción de Grinde y acerca de perder el tiempo. Con el desfile de pop-punk apenas desaceleración, Armstrong canta lo que suena como un monólogo interior de prepararse para llamar a un enamorado de la telefonía fija, esto es, después de todo 1994. Siempre estoy como tú, sin nada más que hacer. Puede pierdo el tiempo, también. En realidad, fue escrito por el mismo ex-novia que inspiró Chum Piché. 10. Wen primero come a round. Si hay una pista que empuja Dohokie de punk rock a raw recto para arriba, es Wen primero come a round. Mediante la canalización de una C-Power Pecture del In-Irde Skin-Irde en la apertura de plazo de guitarra, Grinde y demostró a sí mismos a los fans de rock clásico, no es de extrañar esta canción, todavía se escucha en abundancia en la radio de rock, y mostró sus aspiraciones de roca de la arena por primera vez. 11. Cominclean. En una de las canciones más olvidadas del récord, Armstrong ofrece algunos de sus la mayoría de las canciones confesionales, la apertura de su bisexualidad. He descubierto lo que se necesita para ser un hombre, y ahora mamá y papá nunca entenderán lo que me está pasando. 12. Emenius Sleepus. Este corte se mantiene la tendencia de corto, pistas menos que dos minutos para cerrar Dohokie. 13. El gancho está ahí, por supuesto, incluso si este cuento sobre un viejo amigo se cae un poco suscritos en comparación con otros cortes. Si nada más, es una pregunta de trivia sólida, como la única canción Dohokie, con letra escrita por el bajista Mike Dirnt. 13. In The End. Con otra breve, canción gancho cargado, Dohokie vuelve a un flujo más familiar para un álbum de punk, pensar los Steve Littlefingers o Operation Ibi Registros que inspiraron a Grinde y en el primer lugar. Pero incluso cuando se opera con menos de minutos, la banda conserva la estructura del verso barra coro barra puente de pop clásico. 14. Fod. No, no es bastante God Read Dance, Time of Your Life. Si nada más, B.J. Ho obtiene puntos por lo menos, tratando de cerrar un álbum de canciones de punk cargadas con rasgueo de la guitarra acústica de LOL. Bueno, hasta que las guitarras eléctricas deciden que simplemente no pudieron resistir, y vienen en torno a la marca de minutos y uno mitad. El título significa Foukoff and Dievete a la mierda y morir como las letras de Latan, con Armstrong enviar un literal buen viaje lírico. 15. All By Myself, Eden Track. Si ya has llegado a través del silencio después de Fod que tropezó esta pista oculta, escrita y cantada por Tricol. Fue por desgracia, o afortunadamente, dependiendo de su toma en las canciones de la novedad por tambores sobre la masturbación, su última contribución vocal principal de Green Day. Gracias por ver el video.